El destino Su vida formaba Pues se cansó de lo mismo de siempre Y su vida cambiaba Un ejemplo de humildad y buen amigo Se le notaba en la sangre el apellido De San Luis, su origen del rancho de Silos Lo reino cayó en Estados Unidos Llegó Danielito Y pa'l trabajo como todo un hombre Corriendo peligros La vida es cruel y aunque nadie lo crea Pasó el accidente Donde no supo pero despertó Saludando a la muerte Un vacío que no se llena con nada Jaripeos y bailes como te gustaban Y supiste gozar muy contento lo que te rodeaba Daniel Samarripa Ponce se llamaba Donde quiera que te encuentres viejo Me parte del vuelo alto Allá en el cielo con Dios yo confío Que cuidas tu gente En un instante nos cambia la vida Y estando conscientes Muchas vidas que cobra su paso Son muchos motivos Dios danos fuerza y cuida a tu gente Que va en el camino Dale luz para llegar a su destino Y subió su troca y dijo Y nos miramos El camino es largo pues no ha regresado Una ruta que tomabas día con día Ese día fue el que marcó a tu familia Hasta pronto que Diosito te bendiga Dios mío Danos fuerzas y bendice a todos nuestros hermanos Te lo pedimos Señor Gracias por ver el video